ahí está ahí está bueno ahí está amigos Willy, sácame esa cañita ahí sácame esa cañita ahí a ver si podemos lograr esto está bueno otro más amigos, bueno ¿Quieres cogerlo Willy? ¿Quieres cogerlo Willy? Suéltalo, suéltalo si tú ves que te golpea suéltalo déjame traértelo déjame traértelo déjame traértelo déjame traértelo ahí está miren eso amigos otro más ahí está Willy otro más amigos vamos a desengancharlo ahí está ¿Qué dice Willy? ¿Super o no? hermano viniste hoy a ver vamos a soltarlo amigos viniste hoy de verdad acabando viniste explosivo vamos a soltar super, super una cubierta una cubierta está Willy con una cubierta en buena medida subiendo ahí está muy buena ahí está miren amigos aquí el señor tiene dos púmpanos ahí enganchado dos a la vez tú 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 ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿tú? vea dos púmpanos tiene dos púmpanos enganchados aquí el señor ¿dós? dos con camarón muerto ahí está looks good man miren amigos ahí está dos púmpanos miren ¿qué es tu nombre? Robert Robert ahí está Robert amigos miren con dos púmpanos súper bueno vamos a medir los púmpanos las 11 aquí 12 amigos 12 este tiene 13 amigos 12 y 13 súper bueno